Es muy fácil, el Međuson en 2-2 tiene 9 puntos de Slavila contra Vásila y 4 puntos de la francesa, y es mejor que el club de Francia. ¡Esto es el momento! ¡Polmaro! 5 metros, 2! En la Vitoria tenemos la Sopalía, en la Barcelona tenemos un nuevo carfoma. Una liga que creo que es capaz de generar las 5 posiciones del rival. Ahí está Bolmaro, le han dejado ahí en el bloqueo, se quedaron descansados. La situación de balón también de Conabrada, pero no entró como anteriormente el Barça. ¡Bolmaro! De nuevo Leandro Bolmaro. Cuando lo desbloquea Tomic, sigue Bolmaro, bueno, le han dejado penetrar. He's coming to the game for Valencia, his 3 points is no good. Bolmaro on the dribble, nicely done, and he gets it to go. ¡Bolmaro! ¡Bolmaro! Y Lidia mette la bola abajo, pintaba el pase y al final levanta 2-1, ¡Leandro Bolmaro! Bolmaro, play the pick and roll with Davis, he does the drive. Ah! ¡Incance! To Bolmaro. He's coming to the drive, and he will be a very difficult one. It's in front of the dribble. It's in front of the pick and roll. The drive from Bolmaro, and it's here, bro. Mucho anotar, pero sí que el partido está muy intenso y tenso. Volmaro, camino libre para anotar. Pues como no, está participando y está sumando muchos aspectos positivos para el equipo. Volmaro, Volmaro se hace con el hueco. El autor de los únicos dos puntos de momento del partido por parte del Burgos. La roba bien el Barcelona, veremos si se mete para adentro, para el interior. Y Volmaro para adentro. Han sido anotación. Cambia de costado, se mueve ahora Font para Costa. En este sentido está Volmaro, que, un Murcia por cierto, que fue el equipo que fue el verdugo del conjunto burgales. Ha arrancado el partido y con la cancha del Inovachev Zamora. Pensa que prácticamente hay muy pocas, aunque no imposible, opción. Y no digo imposible porque si le siguen saliendo. Costa amaga, Costa se mete para adentro, busca perforar esa defensa. Cede para Volmaro desde lejísimos. De Sergi Martínez, la recupera Leandro Volmaro. Se va para Canasta, dos puntos. Tiene un 23,1% en el triple, pero que la semana pasada sufrió muchísimo. Uno de siete, acabó. El 15 del club básquet del Hospitalet, que aprovecha el bloqueo de Ibu Baggi para irse para la izquierda. La pide también Volmaro, que busca el triple. Tenía solamente un 23 de hace 15 días frente al Bacete. Básquet, lógicamente, evidentemente, aquí nadie da esto por perdido, aunque en defensa para el equipo blaugrana. El equipo que juega en la Ciudad Esportiva, Joan Gamper. Que mira de anotar ahí mediante Leandro Volmaro. Gran Canaria, veamos cómo ataca Juan y Marcos. Marcos moviendo para Leandro Volmaro, pintando. Ganadina de fondo, excelente, excelente, excelente. Cisiones constantes para parte del conjunto de Gran Canaria. López que falla, rebote para Leandro Volmaro. Tiene que correr, Volmaro, 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 Volmaro. Excelente. Gran Canaria le dejan espacio para jugar uno contra uno. Se va echando hacia atrás, movimiento, lanzamiento y canasta. Luis Costa, Volmaro, Volmaro, lanzamiento, canasta. Abierto, Brancou, Brancou ganando línea de fondo, doblando. Juani, 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 Juani. Extrapaz, Volmaro se la juega de tres. Marcos moviendo para Leandro. Leandro, Leandro pintando. Leandro, 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 canastón. Canastón. Juani, Leandro, Leandro. Penetrando, canastón, canastón. El argentino, el doble bloqueo para el jugador del Barça. El movimiento de reverso es muy bueno. Muchos problemas defensivos al Barça en esas posiciones cercanas al aro. Ahora, el 10 en el marcador. Marcos, el pase sobre Leandro. Volmaro, la penetración. Va a recuperar el balón Costa. Ahí está el tuya, Mía, entre Costa y Marcos. De Bazzi. Volmi, con Volmaro. Lanzamiento de tres puntos dentro. Volmaro, el que gestiona la pelota. Cambia de dirección, penetra, deja todo el mundo atrás. Madre mía, qué cara. Pinta el triple, no lo ve claro y decide penetrar. Ahí está el argentino, se levanta, es de dos dentro. Buena acción de Volmaro. Largo el Murcia. Necesita una buena defensa el Barça. Y ahí está, Volmaro, recupera la pelota. Sale con velocidad, la bomba de Volmaro. Canastón del argentino. Dejenme acabar de contar esto del viaje, porque van en autobús, obviamente, y van nueve esta vez. De tres, y sobre todo tener un gran poderío físico en el interior, es muy bueno rompiendo defensas. Uy, atención, lo que acaba de... Para ustedes, pero que llegó a Barcelona el jugador de las varillas, Costa, otra vez para Volmaro. Vaya sociedad para adentro. Qué fácil. Lo hado estuvo de situar solamente a uno de diferencia, pero falló, sacan hasta esa bandeja. Ahora es Volmaro. Crea sus propias reglas. Efectivamente. Ahora, por falta que Messi también... Muy grande la defensa de Volmaro. Con la mano valga. Volmaro va... Ahora lo intenta de la roda. La recupera el Barça. 50-26. Y espérate que puede ser... Habíamos considerado antes del partido que podía ser un factor diferencial, pero estamos viendo que esa diferencia de edad, esa energía... Y eso pues hace que... Pero se lo vamos a permitir a Volmaro por las grandes estadísticas. Es muy habitual en el juego de hospitalet esta situación. José Manuel Olla. Va a jugar el uno contra uno sin bloqueo. A M Fernández le devuelve el valor. Se la juega desde 8 metros. Para Volmaro. Ahí pide el bloqueo directo de Bazzi. Volmaro se la juega de 3. Dando. Bazzi. Pierde una décima de segundo. Volmaro. Volmaro interior para... Sergi Martínez. Ahora sí tiene el lanzamiento. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!